Música Buenas tardes, el dia de hoy voy a cocinar algo atractivo especialmente pensando en los niños que estan de vacaciones Estamos en vacaciones de verano así que hay que consentir a los chiquitines Bueno pues el dia de hoy voy a cocinar una pizza de coditos con pepperoni Pero antes de darle los ingredientes quiero darles las gracias a todas las personas que se suscriben en mi canal Y gracias por los me gusta que me regalan, por hacer muy lindos comentarios y por darle compartir a mis videos Ahí van los ingredientes de esta deliciosa y muy atractiva pizza de codito con pepperoni Bueno pues voy a usar pasta regular, mire esta pasta es de codito pero también ya hay en casi todos los mercados De trigo, así que ustedes tienen de cual usar Voy a usar peperoni Huevos Mantequilla con sal Cebolla Sal de grano Voy a usar esta salsa que es para pizza Es albahaca y ajo, me encanta Pero puede ser de su preferencia en el mercado de variedad De salsas para pizza Voy a usar este que es limón, pimienta y sal Vinagre de manzana Aceite Agua Queso para fundir Voy a usar blanco y amarillo Voy a usar mozzarella Voy a usar esta carne que es molida y es carne de res Pero puede ser de su preferencia, puede ser de puerco, puede ser combinada Puede ser de pavo con pollo Usted decide de cual carne le cocina a su familia Empezamos Bueno pues lo primero que voy a hacer es empezar a sofreír cebolla Voy a agregar un poco de aceite Y si le gustan mis videos que no se le olvide suscribirse y regalarme un me gusta Ya tengo aquí cebolla picada Vamos a sofreír un poco Que empiece a oler rico la cocina Le voy a dejar por escrito la lista de ingredientes y las cantidades abajo del video en la cajita Bueno pues esta cebollita ya se sofrelló Miren, no hay que quemarla, hay que cuidar que no se queme Porque voy a agregar aquí mismo carne molida Y de aquí mismo la voy a marinar o a sazonar Voy a bajarle un poco a la lumbre Voy a agregar limón, pimienta y sal Comino en polvo Sal de grano La sal de grano va a ser la cantidad al gusto Me encanta la sal de grano Voy a agregar vinagre de manzana Y voy a empezar a batir Con mucho cuidado Para no sacar cebollita de la cazuela Está un poco chiquita mi cazuela Pero aquí mismo la hago muy bien Va a ver que con este platillo Uy, sus niños van a comer muy contentos Aún tenga usted adolescentes Este platillo les encanta Bueno pues ya tengo agua hirviendo Voy a empezar a cocinar mi codito O mis coditos Voy a agregar Hasta que está hirviendo el agua Es que agrego la pasta Miren, yo en mi caso Yo no le agrego ni sal Ni aceite Así cocino yo mi pasta Batiéndole únicamente La cocino por 10 minutos Y enseguida de 10 minutos Le apago a la lumbre La tapo Y así es como cocino regularmente mi pasta Bueno pues ya pasé a retirar la carne Miren, ya la tengo aquí lista Ahora en la misma cazuela Donde cocine la carne Voy a agregar un poco de mantequilla Es solamente un toquecito Que vamos a darle a la salsa Ya viene preparada Pero a mí me gusta agregar un poco de mantequilla Antes de empezar a cocinar todo junto Bueno pues voy a empezar a agregar salsa Directamente del frasco Y voy a dejar que Agarre el saborcito bien de la mantequilla Que se derrita bien Bueno pues esta salsita ya empezó a hervir Antes de que se seque Voy a empezar a agregar La carne Y aquí voy a dejarla que se sofría Por unos 3 minutitos Porque enseguida vamos a Agregársela a la pizza De coditos Y vamos a pasarla a hornear La pizza pues Normalmente la tenemos que hornear Así que esta pizza también la vamos a hornear Podría ser también aquí arriba en la parrilla Pero sería cuestión de una cazuela Más grande La que ocuparíamos Yo en este caso Voy a hacer mi pizza de coditos Con peperoni Al horno Ya verá que delicia Bueno pues ya tengo aquí listos los coditos Mire como mira ya se les quitó el líquido Siguen calientes Ahora lo que voy a hacer es que Voy a agregar un poco de mantequilla Y voy a dejar que se consuma muy bien Aquí mismo en la misma cazuela Vamos a hacer todo esto Ay ya me estoy saboreando Esta deliciosa y muy atractiva pizza de codito Ya por acá en la casa Mi hijo me está diciendo que me apure con la pizza Bueno porque ya tiene hambre Bueno pues voy a agregar Mire aquí tengo el huevo Lo batí muy bien Voy a agregarle huevito Como se lo mencioné La lista de ingredientes va a estar abajo del video Voy a agregar queso Para derretir amarillo Queso blanco Para derretir Y voy a batir muy bien Y ahorita me voy a ir Para la área de la charola Voy a preparar mi charola Esto ya quedó Bueno pues ya tengo aquí lista mi charola Mire como nota Le puse un poco de aceite Es solamente aceite Para que no se pegue el macarone O el codito Bueno pues ya tengo aquí listos mis coditos Ahora lo que voy a hacer es que voy a empezarlos A agregar en esta charola Se va a hornear Se va a hornear a 375 Fahrenheit O 190 Celsius Por alrededor solamente de 15 minutos Lo que queremos es que se cocine un poco el huevo Vamos a ir acomodando esta deliciosa pizza Mire Sus chiquitines le van a pedir más pizza de codito Va a ver que sí Vamos a irle dando figura ¿Verdad? 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 Am проблем Es quen Bueno, pues esta pizza ya quedó, está lista para hornearse y ahorita los veo. Bueno, pues ya estoy lista aquí para hornear esta deliciosa pizza de todito y ahorita los veo. Bueno, pues ya tengo aquí lista la pizza que se cocinó en el horno. Ahora voy a empezar a agregar carne, la carne que arreglamos. Miren nomás qué delicia, va a tener bien súper contentos sus chiquitines. No se van a querer ir a la escuela cuando tenga que regresar, de por sí que nomás están buscando a veces un pretexto para no ir. Pues con esto va a haber más razón para que no se quieran ir a la escuela después. Bueno, pues vamos a ir acomodando la carne alrededor de la pizza en forma de círculo. Bueno, si gusta usted le puede agregar verduras también, las verduras de su preferencia, podría ser hongos. Bueno, pues ya está lista la carne, ahora lo que voy a hacer es que voy a agregar el delicioso pepperoni. Y miren nomás, vamos a irlo arreglando aquí alrededor de la carne. Y esto se va a hornear por alrededor de unos 15 minutitos más. Miren qué delicia. Como se lo mencioné, si tiene hijos adolescentes también, esto los conquista muy bien. Y aquí me voy a quedar acomodando el pepperoni. Bueno, pues ya está listo el pepperoni, ahora lo que voy a hacer es que voy a darle una rociadita con queso mozzarella. Miren nomás, ay, ay, ay. Y otra vez se va a ir al horno. Bueno, vamos a combinar de dos quesos nuevamente. Voy a agregar queso amarillo. Miren. Y esto ya quedó. Pues va para el horno otra vez. Bueno, pues así es como luce esta atractiva pizza de coditos con pepperoni. Huele riquísimo el quesito gratinado. Mi cocina me dio olor súper yummy como a queso fundido de ese quesito tostadito ya que lo saca uno del horno. Pues así olía mi cocina esta tarde. Y pues espero les guste y la disfruten mucho con sus chiquitines como adolescentes también. Y pues que disfruten sus vacaciones de verano, muchachos. Y a comer se ha dicho. Y yo los veo en el próximo video. Bye. Bye. Bye.